y seguimos con mucho más de me gusta argentina seguimos con el protocolo para que no haya interferencia en el audio justamente usamos el barbijo siempre para que también enseñarles a ustedes que tienen que cuidarse y así entre todos nos podemos cuidar y esto no se sigue propagando nos metemos de lleno con cocineros de libera marcos cocineros libera que se especializa en cocinar platos típicos o regional aquí de la provincia de corrientes te acuerdas que estuvimos ahí en el festival de chamamé salió un programa en ese momento y después había un chipán boca que tenía jamón y queso y tenía un poquito de carne molida también adentro un montón de platos típicos que la verdad son imperdibles no se vamos a conocer un poquito más sobre todo lo que tienen toda la oferta gastronómica que tienen para nosotros te parece marcos vamos desde emburucuyá corrientes gisela medina coordina la red de cocineros de libera en esta oportunidad junto a marcela costa nos van a contar sobre esta red de cocineros populares que se encuentran trabajando en las ciudades de emburucuyá concepción cacatí loreto san miguel pellegrini e ituzengó con ganas de sumar a isla pipé en el corto plazo de alguna manera la red de cocineros libera está tiene una protección de marca por parte del gobierno de la provincia corrientes a través del ministerio de turismo y comité libera la generosidad de los cocineros populares que sin celos ni egoísmos comparten sus recetas es el espíritu de cocineros de libera trabajando en conjunto con productores populares entonces se hace esta relación de cocineros del lugar con productor del lugar para que ellos puedan ir armando entre ellos esa esa red mucho de esa red de consumo entre productor local cocinero local para la venta o para la visibilidad el proyecto trabaja con cocineros populares de toda la región de libera exponiendo sus recetas que habían quedado puertas adentro casi olvidadas visibilizar y revalorizar las recetas es el objetivo de la red que actualmente cuenta con 60 cocineros activos el lugareño poniéndose en su lugar posicionándose de su desde su lugar y no viendo pasar la película como hemos estado acostumbrado a toda la vida en los argentinos marcela costa nos muestra su receta para hacer rosquilla imperdible para tus mates en primavera tenemos harina común y le voy a poner grasa de vacuno y le vamos a poner un poco de levadura de sal y agua tibia yo soy de manantiales pero en este momento tengo mi domicilio con burkucha estoy viviendo Voy a poner el africho, el supertil tostado, cortar para armar la rosquilla. Música Yo generalmente le armo el doble. Música Terminada, ahora va a 20 minutos a temperatura 150 grados para la cocción. Música Y listo para el mate. Música Esto que tenemos acá es el tupuratú que contaba hoy Marcela. Música Después de exprimir la mandiopa rallada, va a una tela. Lo que nos queda en la tela es este astrecho o tupuratú que también tiene gran contenido de almidón y se vuelve a reutilizar. Entonces, ¿qué se hacía? ¿Se ponía a secar? Sí, ¿cómo es? Podés secar arriba de una tela en el catre o podés hacer así y le colgás para secarle. Y después le rallás y con este hacemos el relleno de la rosquilla. Y tostamos el rallado que queda este, le ponen el horno, le tostás y después le ponen a la miel. Y cuando ya está a punto la miel, le ponen y con este se hace el relleno. Música Esto era la manera de tener almidón durante todo el año, cuando no había mandioca, ¿sí? Tener el afrecho conservado ahí. Entonces, de esto se rallaba otra vez, así como nos mostró más. Sí, esto era más rallado. Música 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 Y bueno, Ana, nos despedimos. Nos despedimos, Marcos. Música Música Marbijos por última vez en este programa, porque siempre hay distanciamiento social. Siempre con todo el protocolo. El equipo de Me Gusta Argentina siempre con todo el protocolo correspondiente. En el medio de esta pandemia nos vamos muy felices de haber arrancado esta temporada de primavera, verano 2021. Así es. Qué locura cómo pasa el tiempo, ¿no? Qué locura eso. Escucharlas como, parecía ayer, ¿eh? Parecía ayer. Exactamente, exactamente. Así que bueno, nos despedimos de un programa más, obviamente agradeciendo a toda la gente que nos acompaña y que está del otro lado, a toda la familia de T5 Satellital, por abrirnos las puertas de este canal federal y poder llevar toda esta información a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, de nuestra bella y hermosa Argentina. De corrientes a Argentina. Así es. Y dentro de poco al mundo, ¿eh? Ojo. Dentro de poco al mundo. ¿Por qué? Porque todo está en nuestro canal de YouTube también, así que no se olviden de visitarnos ahí en nuestro canal de YouTube y ver todos los programas ya emitidos. Así es. Me gusta Argentina, seguramente aparece ahora en el Zócalo. Y lógicamente tenemos que agradecer a todo el equipo que está detrás, a toda la técnica, ¿no es cierto? Sí. A Zule, a Eliana, a John, a Ilen. Se comieron los jejenes, ¿eh? Se bancaron todos los jejenes hoy por ser primer día de la primavera. No se va a ver, pero estoy comido por todos lados, no saben lo que pica. Después te hacemos zoom, después hacemos el lado B, no te preocupes. Le mandamos un beso enorme a Cami y a Janet, que dentro de poquito ya van a estar incorporándose de nuevo a nuestra staff. Sí, se las extraña, chicas. Por favor, vuelvan. Nos vamos con, bueno, esta postal estaba por decir, pero también en nuestras espaldas. Y pueden después ver esta postal increíble. Maravilloso. Que es el río Paraná, aquí en la ciudad de Corrientes, en Punta Tacuara. Ciudad capital de la provincia de Corrientes. Así es, ciudad capital de la provincia de Corrientes. Tienen que venir a visitar nuestra provincia. Y nos vamos. Y bueno, nos vamos. No queda más por decir. No queda más por decir. Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado acompañándonos siempre, todos los lunes a las 21 horas. Muchísimas gracias por T5 Satellite. Exactamente. Y feliz primavera, feliz primavera a todos. Un beso para todos y que disfruten. Esto fue... Esto fue... Me gusta Argentina. Una nueva mañana que establece este juego de no saber dónde estamos, pero estamos. Y así por despertarnos sólo para mirarnos. No. 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 Gracias por ver el video